¡Y! ¡Hey que pues babies! ¿Cómo están? Estamos queriendo un nuevo video Para el canal Estamos haciendo un video nuevo para el canal Uy que sorpresa Roger Que sorpresa Roger, la verdad es que es una sorpresa bastante grande Roger, la verdad es que no me lo esperaba, un video nuevo en Sky Wars Así que bueno chicos, en fin Hoy les traigo un video de como sería Minecraft en los años 50 O como si eso hubiera existido en esa época chicos Ya que como ven, tengo mi época Tengo mi skin en blanco y negro Ya que se recuerdan mucha gente Este, antes La gente era blanco y negro, ¿no? Claro que sí, créanme, por favor, créanme Antes, chicos, o sea, más o menos Que todo lo que se tomaba, las fotos Los videos, eran en blanco y negro, chicos Entonces hoy haré ese chiste de que, pues Estoy blanco y negro, ¿no? O sea que soy de los años 50 Por ahí, algo así, 1950 Eh, ahí queda Pero me gustaría que dejaran su like por el pequeño Timmy en blanco y negro, chicos, por favor Quiero dejar una metad de 2000 likes En este video, por favor, chicos, compártanle el video con tus amigos Ya que me ayuda bastante a crecer en el canal Me ayuda que el video se recomienda, chicos, por favor Si quieren que el canal crezca, por favor, denle like a este video Tú sin querer que denle like y suscribirse Ahora mismo si tú, 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 tú Tú quieres ver el canal, suscríbete, amigo Te va a gustar el canal Este, en verdad, si no te suscribes Te va a dar sida cósmico, entonces, compañero Yo que tú, te recomiendo que te suscribas Y dejes tu like, ¿vale? Y por cierto, chicos, también comentenme qué les pareció el video Y comentenme también nuevas ideas, chicos, que puedan decirme O sea, retos, etcétera, pito Así que, bueno, compañeros, estamos aquí con un texture pack Que es antiguo, que es un texture pack Bastante, bastante viejo, creo que, chicos Creo que este texture pack es de la 1.7, si no me equivoco O sea, es un texture pack súper viejo Sí, en plan medieval De una antigüedad muy cabrón, chicos, entonces, bueno Hoy jugaré a Minecraft con este texture pack, chicos Ya que haré la bromita de los años 50 Los años mucho antes De 2017, ¿no? ¿Qué? Así que, bueno, compañeros, acompáñenme a esta aventura de hoy Y... Estamos aquí en la primera partida, chicos Y, wey, esto parece, o sea, esto parece súper, súper viejo, cabrón O sea, wey, mira estos cofres, wey Lol, tío, lol, madre Oye, pues, en verdad, el texture pack para ser viejito, cabrón Míralo, wey, míralo, lol Hostia, madre mía El texture pack, wey, este texture pack Está muy chido, eh, chicos Este 2000 likes, chicos, si lo quieren Hostia, este texture pack, cabrón WTF, este texture, pero, 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 tío, men Pero, mira, este texture Wey, está bastante chido, eh, para ser de la 1.7, cabrón Lol, lol, cabrón Bueno, chicos, en fin Dejen 2000 likes si quieren el texture pack Y no sé por qué estoy picándole a una tecla que no es Para poder, eh, ponerle F5 Bueno, chicos, en fin Voy a ir al medio ¿Por qué no, ah, por qué no escucho nada? WTF No WTF ¿Por qué me tumbaron? ¿Hola? Este... Bueno, ya escucho algo, chicos Como que le picó una tecla que no era Entonces, no sé qué pedo Que le picó una tecla que no era Entonces, no sé Hostia Wey, está muy chido este texture pack Cabrón, está demasiado chingón Wey, WTF Que wey, que chingón A ver, bueno, chicos A ver, como les digo O sea, jugaremos que este texture pack Que es antiguo Entre comillas Supongo que será antiguo O sea, según yo busqué Texture pack antiguo Que será chingón Vejín, vejeta Y pues me salió esta mea tarde Entonces, este Supongo que será viejita, ¿no? O me estafaron O qué pedo, cabrón Alejate de mi Amor Y tengo el micrófono mal puesto Hijo de perra Toma, maldita zorra Pelea de Saiyajines A la verga La quita potencia De la potencia No es el cubo de tu madre Hostia No sé de yo Güey, ya vieron mi nombre Viejito XD Soy un Soy un gran comedia Güey, me veo súper Güey, es que mírame, güey Es que mírame Es que es súper chido O sea, como de que Taratatata Su Charlie Chaplin Y súper cósmico No Uy, uy Pensé que me llegaba a secar Hostia ¿Esto? Madre mía Huele casi full diamante Esto no será Este, este, esto Creo que prefiero las de Las de, sí Las de Las de, las de Las de, las de ¿Por qué no sé hablar? ¿Por qué no sé decir palabras? ¿Por qué no sé nada? ¿Por qué malgopito? Bueno, bueno, bueno Hostia, no serás tu Batman, compañero Chinga tú Ojo ¿El sonido? Oh, ni Güey, qué texto pago y machingón, eh Qué texto pago y machingón What the fuck What the fuck Oh, oh, oh Qué peo Güey Soy viejito Soy viejito Pero mamá ¿Por qué no me veo? ¿Qué verga? Oye, este texto pago y me tapa toda la cara What the fuck El texto pago no me quiere, chicos No me quiere Hostia Pero bueno, perfecto Yo me quedo con esto, compañero Me vengo por aquí Y listo No, por tu madre Esto está aquí Perfecto, perfecto Bueno Voy a ir a ver, chicos Porque no me queda una personita Así que bueno Voy a matar este meme Que queda nada más Queda una personita Así que compañeros Voy a ir a matarlo Cómo soy el viejo que soy Cómo soy el viejo que soy Muy bien Cómo soy el viejo El viejo Jenkins Es el viejo Jenkins Chicos, por favor, cométenme Es el viejo Jenkins Vale, vale Míralo, míralo, míralo Vaya, vaya Hijo de tu puta Ma Madre Hostia Hostia, huele Vamos, compañero Vete pa' acá Vete pa' acá Hostia, vamos, compañero Oh Maldita sucia Muere Muere Güey Está chido el texto pago Está muy chido, güey Lol Chicos, por favor Like por el skin O sea, es que Míralo, o sea, güey O sea, me ocurrió la skin O sea, nomás puse mi skin En Photoshop Y luego puse Blanco Y negar, o sea, por favor Güey Valoren El esfuerzo que me costó hacerlo Darle un click A Photoshop Y poner mi skin así Soy un crack, tío Soy el puto amo Soy el puto amo Pero sin amo Es que No, este Digo, ¿qué? Muy bien Muy bien Perfecto Sí, perfecto Me parece perfecto, compañero Voy a bajar por aquí Y aquí tengo dos cofres Que no me sirven para nada Sin compañero Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ay, qué matres A ver que por aquí Bueno, una espada de piedra Me chica pixel de mierda, güey Te cambié con porcomicrafin Y así me pagas Y así me pagas bien No, ¿qué? Minecraft Tío, se cae Se cae Se cae, se cae Qué lástima A ver cómo se cae esa pendeja Mira, mira Oye, chicos No sé por qué Pero esta madre Me está subiendo FPS Cabrón, o sea Me está subiendo FPS Pero no sé por qué WTF En teoría Debería de bajar FPS Chicos Pero no sé por qué Me está subiendo mejor WTF O sea, güey Me va mejor que mi texture pack Que mi texture pack Supuestamente es para subir FPS WTF Bueno Bueno, bueno De igual Guau ¿Cuánta seguridad Tiene FPS? Ojo Dos escaleras Para poder bajar Dos bloques Guau Bueno, ok Voy que si fue el diamante, chicos Me faltan Lo que son los pantalones No tengo pantalones Ni pito Ah, su pinche madre ¿Qué pedo, carnal? Ah, ¿quieres pelar Contra mi maldita cochina? No, men Pero men Pero men Pero men Pero Men Ojo, chaval No seré el más pro No, no Porque rapiñero De mierda Asqueroso Aléjate, por favor No, no me dio Pendejo ¿Qué pendejo? No me dio Ay, sí me dio Sí me dio Esto es para mí Bro, lo que es de cámara Bro, mada F***, nigga Bitch, mada F***, nigga Bitch, mada F***, nigga Bitch Bitch Ay, es que no es aquí WTF P***, muertos de hambre Cara de pito Muertos de hambre Muertos de hambre Muertos de hambre Me, 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 me Ojo Ojo, chaval Ojo, chaval Ojo, chaval Ojo, se quema Se quema Madre mía Qué combazo, cabrón No seré yo el combero Mira la carnal Espérate, carnal Espérate Mira, mira Se quema el pendejo Se quema el pendejo WTF ¿Qué pido? No, no Hack, hack Tiene hack, tiene hack Se activó los cheats, cabrón Se activó los cheats Aléjate, pendeja Ah, su pinche madre What Cómo pegaste Pégale tú, pégale tú, carnal Por favor, pégale tú Que yo no puedo Le hizo la rapiña Le hizo la rapiña Oh El viejo Jenkins Hizo la rapiña Es el viejo Jenkins No, pues Bueno En fin, da igual Bueno, última partida chicos A ver si consigo ganar esta partida A ver si puedo ganar Como el gran viejo Jenkins Que soy compañero Así que bueno Voy a intentar ganar la partida Sí, pito Pito, pito WTF No, no, no No, no, no A ver, mi, por favor Mi respetito Para el rollo Uy Ojo Me llegaron ya Hola ¿Está mal de lote? Uy Hola Este cabrón Está arriba mi all men ¿En serio? Hola WTF Míralo al men El men Rocheril Hijo de tu pinche Verga Contra bomba Madre Hijo de tu Hola amigo Hola amigo Hola 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 Oh 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 ¿Qué leo? Creo que te mueriste por el viejo Jenkins No, no, no Amigo Podemos hablarlo carnal Podemos hablarlo con una manzana dorada Mira, te la puedo dar si quieres Por favor no me mates Tengo Tengo familia Y hijos Y una casa de la colina Ah, arre pinche, pinche las locuras de Kronk No Like por las locuras de Kronk Uy Hola Hola Huele como quemado, ¿no? Lo huele, huele como quemado Hola Hola Hola, tu madre de lote De piña de porco Es tu pinche madre Ah, tu pinche madre Es gorda, es gorda, es gorda Es gorda Muy bien Pues chicos Gané la batalla de pico Ah, no, 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 no Esa por ahí, esa por ahí, esa por ahí Esa por ahí, por favor, respétame, men WTF Este bien Tengo miedo WTF ¿Por qué me está quemando este culero? Ojo No No me pegues con esa mierda No, carnalito Ojo chaval, ojo chaval, ojo chaval No Pues, este Creo que murió el viejo Jenkins Ya hacía falta que se muriera el viejo Jenkins No, que el viejo estaba viejo, no Creo que se merecía morir, la verdad Se mereció una muerte Nada digna Nada digna Porque es una puta basura Sloditos Para Kevin Pérez Para Kevin What? Para Kevin Pérez Para Basal Para Cubitu Para Pablo Mendoza Para Seitrax Para Ay, Joao Para Stas Para The Kevin Hart Para Daniel Para Oterito Para Aro Para El Galaganso Para Link Rojo Para Top Brian Para KetsXD Para GangderDog Para Sebas Para HeelGamer Para IamGrateful Para Anto Para SGamer36 Para Aiden Para SuperSekia Así que ahora chicos También Super Para Ferchocho Y bueno Como les dije ayer chicos Hoy voy a saludar a Doblas Así que compañero Aquí tenemos los saludos de ayer Y los saludos de hoy Saludos para Alicia Para Highlet Para Seban Romero Para Kevin Pérez Para Kevin Pérez What the fuck Para Carlitas Para Fernan Para Osiel Para GangderDog Para Luisa Pitrol Para Crazy Edrix Para Daviard el Motor Para QuishiGamer Para Anto Para Alex Para Alex Estúpido Para Ramón19 Para Bluem Para Jara O Yara Como se quiera pronunciar Para Yuki Kudere Para Amelia Para Nesquik Para Brother Para CDK Blast Para Karen Para Pues para nadie más Así que ahora chicos Recuerden ser invitados Si quieren estar saludos En el próximo capítulo Y hasta la próxima compañero Wey Deja tu like Suscríbete Bluem Outro Outro ¡Suscríbete!